La presidenta de la Cámara de Comercio de Melipilla fue una de las afectadas con las consecuencias que dejaron los dos terremotos que afectaron a principio de mes a la ciudad de Iquique en momentos que se encontraba cumpliendo actividades personales. En atención al difícil momento que se vive es que la entidad gremial se encuentra liderando una campaña para ir en ayuda de las familias de esa ciudad. Bueno, yo lo primero que voy a hacer es un llamado a la comunidad de Melipilla a cooperar con los hermanos de Iquique para que así ellos puedan apalear un poquito las necesidades que tienen de alimentación en este momento. Como la mayoría sabe, yo viví esto allá en Iquique y vi las necesidades en terreno, entonces es por ello que nuestro directorio acá se reunió y estamos haciendo esta campaña en ayuda de nuestros hermanos de Iquique. El llamado es a toda la comunidad melipillana, no tan solo al comercio, sino que a todas las empresas, ya sean empresas del transporte, empresas del comercio, todo el tipo de empresas que, micro, pequeñas empresas de Melipilla que nos pueda cooperar. Nosotros estamos acá recolectando alimentos no perecibles, arroz, azúcar, tetos, pañales, leche en polvo, para poder mandar ya tenemos los contactos hechos. Nosotros la distribución se va a hacer en Iquique por intermedio del obispo Guillermo Vera que fue obispo acá de Melipilla y ahora se encuentra en Iquique y ya estamos contactados con él y es por ello también para mandarle todo embalado y clasificado. Dijo que esta campaña se desarrollará durante esta semana. Nosotros partimos el día lunes a las 9 de la mañana hasta el miércoles hasta que podamos seguir atendiendo gente a acabar con nuestros productos y el día jueves o antes si tenemos tiempo ir clasificando los productos para que vaya todo ordenado por caja. ¿Horario? Horario desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, pero si es posible que llegue gente más tarde la vamos a atender igual. La dirigente del comercio relató la experiencia de haber vivido los dos terremotos. Lo viví los dos terremotos yo, yo llegué el día sábado y uno fue el martes de la noche y el otro fue el miércoles de la noche, así que yo me vine el jueves. Yo estuve allá en Iquique, vi las necesidades, no hay agua, no había luz, no hay pan, no había conexión porque los celulares no hay en qué cargarlo, no hay servicios sanitarios. Entonces es terrible lo que se está viviendo, el agua ya está costando oro, nosotros para poderlo venir ese día compramos una agüita mineral en un kiosco que abrió para poder lavar los dientes y no hay. Entonces nosotros habíamos pensado en la campaña del agua, pero no pensamos que no porque es muy pesado el producto para mandarlo. Entonces estamos viendo solamente alimentación. Como experiencia dijo que no se la desea nadie, pero rescató la organización de la comunidad iquiqueña para enfrentar los sismos y sus réplicas. Muy fuerte la experiencia, yo estaba en hotel, muy fuerte porque no es igual que acá, que aquí pasa por ejemplo el terremoto y tú te quedas tranquilo. Allá no, allá pasó el terremoto y empiezan las alarmas a sonar para hacerte salir y evacuar y subir a las partes donde quedas seguro. Entonces son dos cosas que se viven allá, aquí no, es terrible. Y otra que los grados que se dicen que fueron, según la gente allá dice que no fue, se le bajó mucho el perfil porque tú en pie no te detenías, entonces caías al suelo. Entonces no era de 8,2 grados, imposible. Usted ya tenía la experiencia del terremoto del año 2010, entonces podía tener la comparación. Sí, para mí fue mucho más fuerte, que el 2010 acá no, porque allá de inmediato se cortó la luz, por ejemplo, si una persona estaba arriba de un vehículo no soportaba, se tenía que tirar abajo. Entonces con eso te digo todo, porque los vehículos saltaban como 50 centímetros para arriba, entonces fue terrible. Destacó la solidaridad existente entre los vecinos de Iquique. Lo que sí destacó mucho, la solidaridad entre los aiquiqueños y la organización que tenían ellos. Hasta los chicos estaban con sus mochilas listas y salieron con sus mochilas, con agua, con ropa, con todo. A uno lo vio sorpresa porque no estábamos preparados nosotros para eso. Pero uno tiene una experiencia muy fuerte y es por ello que nosotros hacemos este llamado a la comunidad melipillana y que ojalá nos unamos y podamos mandar una buena cantidad de alimentos, porque la verdad es que se necesita y un kilito de azúcar, un kilito de fideos, a nadie yo creo que le hace tanta falta como está haciendo allá.